Elecciones 2018 Cobertura Especial Con el propósito de explicar y traducir algunos términos claves del segundo debate presidencial, los raperos mexicanos Danger y Shimbo trabajaron de la mano con el Instituto Nacional Electoral para que a ritmo de hip hop los ciudadanos siguieran el pasado debate realizado en Tijuana, Baja California. A través de una agencia que se llama On Live, esta agencia nos presentó el proyecto, nos gustó, le llamamos a Jimbo y formamos el equipo. Claro que el hip hop tiene una raíz contestataria, pero también tiene una raíz muy importante que es la de la comunicación. Bueno, el hip hop es un lenguaje callejero, es un lenguaje coloquial, es un lenguaje que cualquiera puede entender, alguien que hable español lo entiende, entonces en ese sentido es como una herramienta perfecta para poder explicar cualquier cosa complicada. Estudiantes se lo llevaron allá de niño, migró con su familia desde muy pequeño, le llaman Dreamer porque está siguiendo un sueño. Nosotros trabajamos mucho en actividades sociales relacionadas al hip hop o a la oralidad, entonces lo que hacemos siempre es como hacer curiosidad en los jóvenes para que se cuestionen cosas. Muchos que nacen en México viven en el extranjero, no por eso significa que no tienen derechos. ¿Quién cuida, quién mira, quién ve por ellos? Es un tema que nos compete como pueblo. Nosotros somos raperos, sí, somos hip hop, pero no estamos casados con ninguna institución, simplemente nos pareció una herramienta práctica y una muy buena idea para poder poner nosotros de nuestra parte y ayudar a que se entendiera mejor lo que está pasando en el debate. La participación de los raperos se llevó a cabo a través de las cuentas oficiales de Arroba Ineméxico y Arroba El Poder Es Tuyo MX. Con información de Susana Cerezo, Notimex.